Heroico, no puede llamarse de otra manera, nos referimos a la resonante victoria de San Lorenzo de Almagro ayer que le dio la clasificación, el primer puesto y además eliminó a su rival que prácticamente tenía todo cerrado como para disfrutar de la punta en soledad del grupo y ni que hablar de la Copa Libertadores de América, pero cambió el cuadro de situación ganó paranaense de visitante Rodinei, marcaba el 1 a 0 para el Flamengo que pretendió hacerse fuerte en la cancha de San Lorenzo y lo logró prácticamente hasta promediando la segunda etapa pero llegaría ese fuego sagrado del ciclón que ya supo de reacciones por ejemplo como ante la Universidad Católica de Chile cuando necesitaba ganar o ganar la cabeza otra vez como en el clásico de hace días nada más, ante Huracán de Angeleri, el 1 a 1 la expectativa hasta el final, San Lorenzo que iba a la carga y Flamengo que con el empate le alcanzaba para seguir con vida en la Copa Libertadores de América, empezó a retroceder, retroceder, retroceder en consecuencia, fíjense, ¿no? lo que hablamos, damos pautas de esto, prácticamente pelota sobre la línea hasta que llegaría el desahogo final del pie de Belushi que había hecho poco y nada en este San Lorenzo nuevo de Almagros pero que mete el gol más importante si se quiere para continuar con vida en el máximo torneo a nivel continental San Lorenzo, clasificado octavos